Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BMI Informática hoy lo que les voy a mostrar es un programa muy útil que nos va a permitir ver una vista previa de un archivo sin tener que abrirlo por ejemplo de un documento nos va a sacar una pantalla donde vamos a poder ver de que iba ese documento sin tener que abrirlo también lo podemos hacer con archivos multimedia, pdf, etc. bien me voy a meter por internet y me voy a esta página les dejo la dirección en la descripción del vídeo y voy a descargar este archivo entonces le marco ahí y ahora él me lo va a descargar y a continuación pues yo lo voy a ejecutar entonces ahí le digo ya ejecutar y como no es muy grande pues tampoco vamos a tardar mucho son 56 megas y la verdad es que es un programa bastante útil vamos a esperar un momento bien pues ahí ha empezado a instalarse le digo siguiente, acepto, bueno lo típico y en un momento pues lo voy a tener instalado y ahora veríamos su funcionamiento bien pues ahí ya lo tendríamos, le vamos a dar finish y ahora vamos a ver como funciona bien vamos a ir por el menú de inicio para ejecutarlo aquí lo tenemos y entonces ya se pone ahí, bien tenemos que tenerle aquí y le podemos decir aquí esta opción Runath Startup para que nos funcione bien ahora es muy sencillo, yo me voy a meter por una carpeta que yo tenga y por ejemplo me voy a ir aquí a donde pone documentos entonces aquí tengo diferentes documentos entonces ahora lo que voy a hacer es selecciono uno me da igual el que sea, vamos a suponer que es este y aquí ahora le voy a dar a la barra espaciadora y como ven ya me está cargando ahí una pantalla y me sale el contenido del documento vamos a probar otro por ejemplo, vamos a probar este le vuelvo a dar la barra espaciadora y lo mismo, me empieza a cargar entonces esto está muy bien porque así ve un poco la previa sin tener que abrir el documento, ir cerrando, etc. muy bien pues hasta aquí el video de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del video, videos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardía de bm cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el video de mañana ¡Suscríbete al canal!